GENTLEMEN y acompañan a ver la segunda parte de mis compras que hice en la tienda de Zara online Y también vamos a hacer el unboxing porque ese tipo de empaque realmente deja mucho que desear No te vayas, continuamos GENTLEMEN y que tal, como estas? El dia de hoy recibí una caja con el segundo pedido de fragancias que hice en la tienda online de Zara Y honestamente recibió el paquete y por que Zara, por que? El empaque deja mucho que desear y ahorita junto con ustedes voy a hacer el unboxing para ver Primero que nada que no haya ningun daño y después para que vean que fragancias son las que adquirí en esta ocasión Como pueden ver a grandes rasgos la caja viene con dos perforaciones y viene aqui medio abierta Vamos a ver si todo el contenido llego intacto y si llego completo Asi que acompáñenme, vamos a abrir esta caja y seguimos comentando Déjenme decirles que el dia de hoy recibí esta caja con un segundo pedido de fragancias que hice a la tienda Zara online La recibí por medio de un servicio de mensajeria que no es el correo normal Y esta es la caja donde viene Zara, venia con estas dos perforaciones, asi venia asi un poco arrugada Y aqui se ve que viene pues basicamente aqui puedes alcanzar a meter la mano si haces un esfuerzo Pero aqui trae como pueden ver algo de cinta adhesiva que ahorita vamos a cortar Para poder ver exactamente en que condiciones viene, esto facilmente esta al alcance que se puede cortar con cualquier tipo de navaja Ok, entonces vamos abriendo esta caja, vamos volteandola y vamos a ver como se ve What? Que te pasa Zara? Pueden ver ustedes la cantidad de espacio que hay de sobra aqui La fragancia Ustedes creen que este pequeño, esta pequeña hoja de papel de china le va a servir de algo de proteccion? Estas fragancias y como manejan las cajas, los servicios de paqueteria anduvieron rodando Esta se detuvo asi y fue lo que hizo que tuviera esta protuberancia aqui la caja Pero Zara piensa que poniendole papel de china a las cajas van a estar protegidas Esto es nada mas, yo no se que opinan ustedes pero yo creo que esta caja deberia venir llena de papel periódico, de burbuja de plástico De algun tipo de cosas para que pudiera detener el impacto de algo O tan siquiera pudiera detener que las cajas o las fragancias se esten moviendo adentro Entonces vamos a quitarle el papel nada mas para ver que no venga ningun daño Y ahorita voy a hablar de ellas, cuales son Ok pues al parecer aparentemente no hay ningun daño, creo que todo se escucha bien De todos modos yo pienso que si las botellas se hubieran quebrado, esto se hubiera cojado por fuera la caja Parece que todo esta bien Se oye algo por dentro pero la vez anterior me di cuenta que era un magneto que traen para cuando Como estas las venden en la tienda, cuando tu te sales sin quererlas pagar Pues esto hace reaccion ahi con el detector que tienen en la puerta Para evitar que te la lleves sin pagar, porque esto pues esta muy facil de meterlo en la bolsa Entonces déjenme hablar de estas fragancias para diseñarlas rápidamente Gentlemenys entonces como pudieron ver estoy algo decepcionado con el tipo de empaque que ha utilizado Zara Para hacerme los envios de fragancias que he comprado en las ultimas dos semanas Este tipo de empaque creanme que deja mucho que desear, no trae mucho por dentro, no viene mucha proteccion Y creo que esto pone en riesgo la integridad de las fragancias Y un riesgo que yo estoy seguro que si sucede algo Zara inmediatamente va a ir a decir que es culpa de la compañia de mensajeria Que no tuvieron cuidado al manejar la caja Pero si ustedes ven por algún lado no dice para nada, creo yo La leyenda de frágil a menos de que esto signifique frágil Pero alguien que no sabe nada de esto va a ver y va a decir Pues es una calcomanía simplemente en blanco y negro, no? Ahora, yo creo que esto es sentido común Tu metes algo y sabes que va a viajar por varios días, cientos o miles de kilómetros Creo que lo menos que puedes hacer es rellenarlo Imagínense que realmente viniera una fragancia de este tamaño Que haya comprado yo una fragancia de este tamaño Y la iban a poner en la caja Y como iba a estar así moviéndose por todos lados durante No, no creo que sea correcto Una de dos O le meten más en paque a esta caja O ponen esto en una caja un poquito más pequeña Nada más para que haya una doble protección Entonces creo que este es un desacierto que tiene Zara Así que si alguien conoce a alguien de la tienda Zara O del corporativo de Zara Que me llame para hablar de cómo se debe empacar correctamente una fragancia O ustedes que creen Entonces déjenme ahora mostrarles rápidamente Esto no es ni primeras impresiones Ni las voy a probar en este momento Nada más les voy a enseñar cuáles son Porque ya saben que he estado probando en estos últimos días Todas las fragancias de Zara que he comprado Que tengo ya en mi colección finalmente La primera que compré fue esta de Zara Night Orom 2 Y esta según lo que dicen los expertos Para empezar esta me costó 99 pesos en la tienda en línea de Zara Y dicen los expertos que esta fragancia Es una fragancia cítrica con notas de lavanda Y que es muy similar a Paco Rabanne Invictus Entonces ya me habían preguntado esto en los comentarios Por ahí anda gente que quiere saber realmente mi opinión acerca de esta Entonces esta es una botella de 12 ml Lo suficiente para hacer la prueba por algunos días Y llevar mi opinión en un video de mi fragancia Otra más que compré de la línea Night Y esta es la Night Orom 2 Sport Y esta fragancia también según lo que dice aquí Tiene notas de lavanda, bergamota y algo de cedro Esta fragancia es una fragancia muy fresca No viene con que otra fragancia la comparan O la equivalencia de que fragancia de renombre pudiera ser Pero vamos probando esta de Zara Night Orom 2 Sport Para ver cuál es mi opinión Otra que compré también en la tienda en línea de Zara Una medida de 12 ml Y esta no me costó 249 pesos Como dice aquí, no sé, hubo un error yo creo En donde lo marcaron Pero me costó también 99 pesos mexicanos Y ya por último compré el set de estas dos fragancias Que es la 7.0 y la 8.0 En un paquete que me costó Este sí, 449 pesos mexicanos Ya reseñé la 9.0 Que me da similitud a Valentino Uomo Valentino Uomo Intense A Dior Homme, Dior Homme Intense Con esa nota de iris Esta, dicen los que saben Que la 7.0 es fresca, aromática Con notas de hojas de violeta, lavanda, menta Así que es muy probable que tenga una vibra muy similar a Dior Parenheim Con esa nota de violeta Pero vamos a ver mi apreciación una vez que ya la empiece a utilizar Y acompañada en este set viene la 8.0 Acompañada de la 7.0 Y esta de 8.0, dicen los expertos Es una fragancia acuática verde Que tiene notas acuáticas, notas de melón, notas de menta Y la comparan con una de renombre como lo es la Cost White O la Cost 12.12 Así como también la comparan con la de Polo Blue No la de Perfum, la de Toilette Polo Blue de Ralph Lauren Así que vamos viendo ya en el campo, en la vida real Cómo funcionan todas estas fragancias de Zara Que acabo de comprar en esta ocasión Y esta es mi segunda compra de fragancias de Zara Y honestamente con esto que está pasando De un empaque tan deficiente Me da pendiente, me da temor Comprar más fragancias Y pensar que puedan llegar dañadas, quebradas Y que tenga que invertir algo de tiempo Antes de que me puedan regresar Ya sea el dinero o nuevamente producto Pero es algo que tal vez tengo que hacerle llegar Esta inquietud a Zara Y eso es muy en serio Porque creo ahorita que hasta cierto punto Yo les diría que tengan mucho cuidado Si no compran directamente en una tienda Zara Si hacen la compra por internet Ya saben más o menos lo que pueden esperar Si alguno de ustedes ha tenido una experiencia similar Como yo, comprando en línea en las tiendas de Zara Háganmelo saber aquí abajo en los comentarios Porque es de mucha importancia para todos nosotros Conocer si es algo que nada más me está sucediendo a mi O probablemente le esté sucediendo a todas las demás personas Porque entonces podemos hacer un frente común Y hablar con la tienda Zara y decirles Hey Zara, por favor corrigen esa situación Porque nos pueden llegar a meter en un problema Quieren también y entonces siga el pendiente de más videos Y siga el pendiente de la reseña de estas fragancias de Zara Que voy a hacer una vez que ya las empiece a utilizar Y pues cuidado cuando compren en las tiendas Zara en línea Porque puede que les suceda algo como me sucedió a mi En estas dos veces que he comprado en la tienda Zara Así que tengan mucho cuidado Nos vemos en otro video Cuídense mucho por verse bien Adiós